No coma pan, haga este desayuno con sólo tres ingredientes. Bien, vamos a comenzar retirando el aceite del atún, aquí tengo 170 gramos de atún. Vamos a pasarlo por un colador para retirar el aceite. Vamos a exprimirlo muy bien para que el atún quede seco. Vamos a exprimir el exceso, quedará sueltecito y delicioso. Vamos a presionarlo así hasta quitarle el aceite. ¡Perfecto! Ahora voy a colocar el atún en un bol. Agregaré también una zanahoria rallada. Yo estoy usando una zanahoria grande. Colocaré también una papa rallada y voy a colocar tres huevos enteros. Ahora vamos a mezclar muy bien todos estos ingredientes. Queremos integrar el atún con la papa y la zanahoria. Quedará maravillosa esta receta. Siempre la preparo para mis comidas. Incluso para el almuerzo. ¡Queda maravilloso! ¡Perfecto amigos! Como ven el atún ya se integró a los huevos, a la papa y a la zanahoria. Ahora colocaré una cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra y colocaré media taza de queso mozzarella rallado. Vamos a mezclarlo muy bien hasta que se integre bien el sabor de la sal y la pimienta. Si ustedes quieren colocar otro condimento que sea de su gusto, pueden hacerlo. Yo prefiero usar condimentos simples y rápidos. Es más delicioso. Ya lo mezclé muy bien. Ahora voy a tomarlo. La colocaré en una sartén con un poco de aceite. Vamos a ponerlo todo aquí adentro. Y miren esto amigos. Queda maravilloso. Vamos a esparcirlo en nuestra sartén para formar una tortilla. Vamos a aplanarlo muy bien así. Dejamos el fuego bajo. Lo vamos a tapar y dejaremos cocinar 10 minutos. Bien amigos, ya se cocinó de un lado. Vamos a pasar la espátula por los laterales. Y como ven, está quedando bien cocinada. Apagamos el fuego, colocamos un plato encima y vamos a girar. Y miren esto, qué delicia. Vamos a colocarlo nuevamente en nuestra sartén. Vamos a organizarlo un poco y esperamos unos 5 minutos más para que se cocine. Bien amigos, ya se cocinó del otro lado. Vamos a retirar la sartén del fuego y colocaremos la tortilla en una tabla. Miren esto, qué delicia. Ahora, solo queda cortar. Vamos a dividirla en el medio y luego cortarla en 4. Miren esto, qué maravilloso, ¿cierto? Ahora vamos a retirar un pedazo y miren esto. ¿Acaso no se ve delicioso? Es perfecta. Vamos a colocarla en un plato y ahora solo queda disfrutar esta tortilla maravillosa y muy simple de hacer. Es una delicia.